Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada no con el automovilismo, sino más bien con el cine, más bien relacionada con la trilogía Transformers. En esta ocasión les quiero mostrar un video donde les voy a enseñar a continuación las imágenes de los vehículos que van a aparecer en la película Transformers del próximo año, de C-2017, y en la quinta película Life Action de Transformers, es decir, se llama Transformers 5 de Last Knight, el último caballero. Y bueno, ahora vamos a comenzar. Voy a comenzar por mostrarles esta imagen. Aquí podemos ver a Bumblebee transformado en un camaro año 2017, así va a ser Bumblebee en la próxima película Transformers. En Transformers 5 así va a ser Bumblebee, un camaro año 2017. Un diseño muy futurístico, como se puede ver. Sigamos adelante. No, esta no es. No, esta no es. ¿Y cuál era? Ah, sí, esta es. Aquí podemos ver, este será el nuevo modo vehículo del Autobot Hound. Un camión militar Mercedes-Benz Unimog. De un camión médico militar Mercedes-Benz Unimog. El que pueden ver aquí en pantalla. Sigamos adelante. Aquí podemos ver que están rodando una escena de la próxima película Transformers. Ahí se puede ver el Camaro de Bumblebee. Una camioneta que no sé si será Transformer. Esa camioneta es a negra. No sé si va a ser Transformer o un vehículo normal. Y atrás se ve el nuevo modo alterno de Hound. Que ya le mencioné que es un camión Mercedes-Benz Unimog. Aquí una motocicleta que no sé si será Transformers o no. Aquí podemos ver estos vehículos militares. No sé si serán Transformers o serán vehículos normales. Pero también podemos ver ahí podemos ver la misma moto que supuestamente es Transformer. Y ese y esa combi oxidada supuestamente puede que sea un Transformers pero yo no sé. Y ese camión grúa, ese camión grúa, no sé, tampoco sé si será un Transformers o no. Vamos a la siguiente. Ahí podemos ver a los otros vehículos militares que ya hemos visto anteriormente. Atrás se puede ver a Barricade. Que vuelve a... que renace en esta película. Encarnado esta vez con una super patrulla de policía Ford Mustang. Pero esta vez año 2000... 2017. Es un Ford Mustang de policía año 2017. Una super patrulla de policía Ford Mustang del año 2017. Aquí podemos ver que están rodando otra escena. Ahí vemos de nuevo a Barricade. Y vemos de nuevo a la supuesta Moto Transformer. Aquí están rodando otra escena. Esta vez son puros vehículos militares. Y ahí volvimos a la primera. Sigamos adelante. Y bueno... Y bueno... Bueno... Como yo ya le mencioné, este es el Ford Mustang en el que estará encarnado Barricade. Yo con tal cual le mencioné, es un Ford Mustang año 2017. Encarnado para ser el Decepticon Barricade. El policía... eso sí, como el policía malvado de... El policía malvado de Transformers. De las películas de Transformers. Ya apareció anteriormente en Transformers 1. Y vuelve a aparecer ahora en Transformers 5. Como todos sabemos... Su nuevo modo alterno será una super patrulla policial Ford Mustang año 2014. O sea, año 2017. Yo ya les mencioné eso. Yo creo que esta super patrulla... Es mejor que la super patrulla anterior... Que la super patrulla Mustang anterior. Y bueno... Me gustó más este Ford Mustang que el Ford Mustang del Barricade anterior. Y espero que salgan juguetes este Barricade. Me encantaría que salieran juguetes. Y bueno... Espero que se vea muy genial en la película. Muy cool. Y espero... Que muy pronto salgan juguetes este Barricade. Este nuevo Barricade encarnado en un Ford Mustang policial año 2017. En la que aparecerá finalmente Barricade en esa película. Porque como sabemos... Barricade vuelve... Vuelve a vivir en Transformers 5. Y bueno... Eso... Eso ha sido todo por hoy. Esas son las imágenes que quería mostrarles de la nueva película de Transformers 5. Nos vemos cuando tenga más vehículos que mostrarles en imágenes. Hago otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós Camifuera. Chao.